Amigos de TV Noticias, mire, estamos en esta noche aquí en Mazatepec, en este municipio tan bonito que alberga a muchas personas que vienen a disfrutar de esta feria del Señor del Calvario. Estamos justo en la parte de afuera de esta iglesia y vemos pues en la parte de atrás este panorama de la feria que en un momento más vamos a recorrer para que usted pueda disfrutar en los próximos días de esa tradicional feria de este lugar. Miren, nos encontramos en un puesto de comida aquí en esta feria y quiero que mi compañero Ignacio Maciel se acerque porque vamos a ver qué es lo que tenemos. Si ustedes vean lo que tenemos aquí, digo, para la gente que no está a dieta, pueden ver que aquí hay un pequeño guisado de pollo, ni tan pequeño, porque están un poquito grandes las cacerolas. Y vean aquí también tenemos que, ¿esto es albóndiga? Esto es albóndiga. Ay, si ustedes supieran cómo huele de rico esto. Además también tortillas a mano. Tortillas a mano. Muy bien, bueno, pues así como estos guisados usted los puede disfrutar en esta feria. Y así como este puesto, hay una serie de puestos precisamente en esta línea donde hay cafecito de olla, tortillas a mano. Y para que usted pueda subir unos 3 kilos más este fin de semana. Y si usted quiere venir a la feria de Mazatepec, lo único que tiene que hacer es precisamente, dar un recorrido por esta enorme feria, por los pasillos. Aquí nos encontramos en este momento en un puesto de lo que es mimbre y para un material bastante llamativo y bastante hermoso. Ve usted lo que hacen los artesanos con este material. Esperamos que le haya gustado este recorrido y ojalá y tenga la oportunidad de disfrutar con su familia este fin de semana próximo de esta feria aquí en Mazatepec. Y bueno, pues a nombre de mis compañeros que están haciendo posible este reportaje, Roberto Baena en la cámara, así como también Ignacio Maciel. Soy Fanny Alfonso, regresamos al estudio.